¿Me molestan? Sí, hay cosas con las que no, que no puedo. Bueno, como habéis visto, este es un vídeo especial en el que voy a contaros cuáles son las 5 cosas que no aguanto cuando voy al cine. ¿Hay que intentar que esas cosas no pasen? Pues sí, pero hay veces que uno no puede evitar que le hiervan a esa. Es lunes, es duro empezar la semana. Quería traeros un vídeo con el que quizá os sintáis un poco más identificados, con algunas cosas coincidiréis conmigo, con otras no. Igual hay cosas que no os han pasado nunca, suerte habéis tenido. Quería compartir esto con vosotros para que os divirtáis un rato y que hablemos de tú a tú y compartamos experiencia. Hay momentos en los que estás en casa sin saber muy bien qué hacer, en casa o fuera de casa. Y tienes esa fantástica idea de, oye, ¿y por qué no vamos al cine? A casi todo el mundo le hace ilusión un plan de ir al cine, sobre todo si es así espontáneo. Entonces lo más normal es acudir a la página web del cine donde vayas a ir para ver los horarios. Hasta aquí todo bien, eliges tu película, eliges la hora y como es normal, pues vas un poco antes, no sé. Estar allí 20 minutos antes para sacar las entradas, comprar lo que quieras comprar y ver la peli sin prisas y sin agobios. Llegas allí confiado, feliz, porque vas a ir a ver una película. Y cuando llegas a la taquilla y ves los horarios, hay algo que no cuadra. Pues no coinciden, los horarios no coinciden. ¿Esto qué significa? Pues que a lo mejor la película que querías ver, pues lleva media hora y no vas a poder verla a la hora que tú querías y seguramente vas a tener que pasarte en el cine una hora si quieres ver la misma película o conformarte con ver otra que no te apetecía nada ver. Segundo problema, bueno, problema para mí porque son cosas que me suelen molestar. Este momento llega cuando entras en la sala de cine y te dispones a buscar tus butacas, tu fila y tu butaca. Aquí varía dependiendo del cine. Hay muchos en los que a mí personalmente me cuesta ver, sobre todo encontrar los números de los asientos. Las filas suelen ser un poco más fácil, aunque hay algunos que no lo ponen fácil porque la capa de roña del suelo pues oculta el número de fila que suele estar en el suelo. Pero eso es otro tema. Me refiero a los números de los asientos que suelen estar detrás del asiento. Yo vería más lógico que pusieran los números en lo que es el borde del respaldo arriba para que no tuvieras que ponerte en posturas extrañas ni tener que sacar la linterna del móvil. Vamos a dar las gracias porque marcan los bordes de los escalones. Gracias, gracias. Este problema se incrementa todavía más si entras en la película cuando ya están poniendo los trailers o los anuncios. Ahí ya, así que... ¡Olvídate! Lo más normal es que te sientes en la fila, que no es, o encima del bolso de alguien o el abrigo de alguien. Un poquito más de luz vendría de pabular. Tercera situación que me toca un poco la moral. Ya he encontrado mi fila, he encontrado mis asientos, estoy tranquilamente esperando a que empiece la película y de verdad, no sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí muchas, no sé si es que es por mi cara o qué, pero ese momento en el que se te acerca alguien y te dice Perdona, pero creo que estás en mi sitio. Situación en la que el 99% de las ocasiones es la otra persona a la que se ha confundido. Y la peor situación de todas y la que más me molesta es en la que dices Vale, estoy viendo que la fila y los asientos coinciden, pero te has equivocado de sala, chaval. Esta no es tu sala, así que... Estas personas que se dirigen a ti como sabiéndolo todo y acusándote de algo que, oye, que molesta que te quiten tu sitio cuando has pagado por una butaca. Esa gente que llega con prejuicios. Cuarto problema, y aquí viene uno de los más molestos, por lo menos para mí, y es que la película ya ha empezado, trailers han acabado, las luces están apagadas, pero tienes justo en la fila de delante un tío o una tía, me da igual, que no apaga el móvil. Te está dejando ciego con su mega enorme iPhone 6 Ultra Plus, mega... lo que sea. Y es que además lo ves que es que está consultando internet, o sea, ¿para qué vienes al cine si no vas a ver la película y vas a dejarme ciega con tu mega ladrillo ultra brillante? Es que no lo entiendo. Hay mucha gente que sigue pensando que la sala de cine no es un lugar público y se piensan que está en su casa. Pues no, fíjate. Estás compartiendo un lugar público con mucha gente que, aunque esté oscuro, siguen estando ahí. Y en el número 5, una de las más molestas también, y creo que esto nos ha pasado a casi todos, son los ruidos innecesarios. Porque de verdad, yo soy la primera que me encanta comer palomitas en el cine, o nachos, o tal. Pero hay gente que le da igual. Y hay algunos que se pasan bastante. Como cuando hay alguien que se pasa una hora de la película moviendo de sitio una bolsa de plástico, que, por favor, las bolsas de plástico hacen mucho ruido. De verdad. O sacar un bocata que está envuelto en papel de aluminio, y eso hace un ruido, eso hace un ruido... ¡Castaño! No voy a hacerte daño. ¡Castaño! Molestan bastante. Por favor, si compartís alguna de estas experiencias, dejádmelo abajo en los comentarios. Si os ha gustado, dejadme un bonito like. Y si te ha gustado mucho, suscríbete. Porque pasado mañana vais a tener la crítica de Icario. Una película muy interesante. De la que tendré que contaros bastantes cosas. A lo mejor es que yo soy una rara avis del comportamiento de un cine. Decídmelo también. A lo mejor, no sé. Pero vamos, que yo también soy de las que come palomitas y esas cosas. No sé. Hay cosas que de verdad que en los cines molestan mucho. Y ya estás pagando una pasta por ver una peli. Yo solo quiero verla tranquila en una pantalla gigante y disfrutarla lo más posible. No quiero estar enfadada con el de delante o con el niño de atrás que da patadas que se digan... Yo haría una tesis sobre los niños que dan patadas. Con esto espero haberos arrancado alguna sonrisa, que os hayáis reído o sentido identificados conmigo y con mis penas en el cine. No quiero amargaros el lunes con esto. Solo quería divertiros, entreteneros un rato para que lo paséis un poquito mejor. Cuidaros mucho, pasadlo genial y sobre todo, lo que os digo siempre, disfrutad del cine. ¡Chao!